¿Cuál es la experiencia de la CECANTE-GBB? 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 Sí, decir que el CECANTE-GBB viene desde mucho tiempo atrás. Cuando venía el malleto de trabajar, nos íbamos al tabanco y allí se estaba hablando y si empezaba a caer una goterita ya no se iba más al capo y se empezaba a arca antes. Entre buenas nunca hemos dicho tasca, hemos dicho tabanco. Y el tabanco es donde se vendía solo el producto del mosto y del propio de la casa. ¿Cuál es la experiencia de la CECANTE-GBB? Digamos, la parte que nos entregaba a la bodega, a la cooperativa, una cooperativa que lleva ya funcionando más de 50 años, pues los mosturaba aéreas que ya era el mosto del año. Entonces siempre era momento de tertulia. Hay una cosa que me he puesto aquí, este chivato este, porque hicimos nosotros una cosa muy bonita en La Peña, en uno de los ciclos, en el ciclo número 9 fue, lo miré otro día. En el tabanco, en la trilla. Y ahí fue los aficionados de... Ahí estaba, que por desgracia nos faltan dos de los que te voy a mencionar. Ahí estaba Tervasora, que ha fallecido este año, el Pruaño, que va dedicado a este ciclo. Estaba el Ganfonina, estaba el Vena, estaba el Juanete, tocaba yo la guitarra. Y en la presentación de ese... Y el que hacía el ajo y eso era... Preparaba esa balanza. Dice, el tabanco adquiere un sentido especial entre bujenas, lugar donde se reúnen los paisanos y forasteros para beber el mosto del año. Normalmente espacios poco sofisticados, donde es difícil encontrar dos sillas iguales y el mobiliario convive con la mulita, las espuertas, los tomates de cuelga y un almanaque muy sugerente. La tertulia está garantizada y se habla de la viña, del tiempo, de lo mala que está la cosa y miles anécdotas de los presentes y los que nos dejaron. El mosto se acompaña con lo que tenga la casa o lo que traigan los parroquianos y nunca faltan los garbanzos, el ajo caliente, un abajado, aceitunas aliñadas, la morcilla de la molía, etc. El mosto, que en Trebujena tiene más grado, despiertan las musas del cante y poco a poco los aficionados se animan, el tiempo se detiene y el sentimiento de un pueblo fluye de forma natural y espontánea. El flamenco y el mosto se dan la mano y alcanzan el maridaje perfecto en un tabanco de Trebujena. Era un poco la presentación que hacíamos. Es bonito. Porque la verdad es que es algo especial. Y tú lo sabes. De eso hace por un año, en esa grabación que hicimos nosotros, que está en DVD, está el tabanco en la trilla, lo hicimos en el escenario de la trilla, pues ahí hace por un año un recorrido por todos los tabancos de Trebujena. Y da a cada uno de los tabancos su tipo de moto, su quehacer y su forma de C. Y cómo se está allí cuando se está en un tabanco. Es así, es así. Porque esto también lo decía Musso Proaño. Proaño, cuando tenía necesidad de cantar, le gustaba irse al tabanco y ponerse bien de moto para después hacer rato de cante. Y mira que algunas veces era aquel para cantar, pero cuando él tendía ganas, pues me decía vamos a hacer un rato. Y a donde quiera, de la vara a esta a la otra. La verdad es que hemos echado rato magnífico, ¿no? Y lo que hicimos en ese día transmití, o sea, ese espectáculo, que era una cosa local y muy nuestra, pero llevar a lo alto del escenario lo que se vivía, lo que se podía viviendo. Entraba uno, no estaba haciendo el agua, de verdad, no de mentira. Y la verdad es que resultó una cosa súper auténtica. La Peña, como institución cultural, pues tiene la obligación de dar a conocer, primero a artistas más nobles, que aunque a lo mejor le queden todavía recorrido, pero si tú no le das ese espacio, ¿quién se lo va a dar? Un teatro probablemente lo va a tener más complicado. O una... Entonces tratamos de combinar la experiencia, otros que sean más nobles, y luego meter siempre algo y que sean de distintas zonas cantadoras. Que haya diversidad. En la diversidad yo creo que está también poco... El flamenco al final es eso, ¿no? Diversidad y los matices que te dan las zonas no tienen nada que ver. Cambiando un poco del tema de... El flamenco en Trebujena surge casi muy espontáneo y solo con la voz, porque en Trebujena había poca gente que tocara la guitarra. Y los cantadores antiguos, digamos, todos iban al golpe y a cantar. Estaba el Rorrito, había el Cruzas, había gente ya mayores que no nos tenemos con nosotros, que cantaban muy bien. Eran gente casi copiozo. Copiozo quiero decir que cantaban imitando uno a Varderrama, el otro a Marcena. Marceneros había unos pocos buenos. Pero lo que es, entra con guitarra y el ritmo. Se empieza luego más tarde cuando llega un profesor, Juan Vicente Acuña, que era de Fuente de Canto, ya no lo tenemos con nosotros. Pues llega y tocaba la guitarra porque estuvo en Lebrija y con Pedro Bacá y con Pedro Peña. Entonces ahí estuvieron mucho tiempo ahí. Y él ahí en Lebrija es cuando cogió el ritmo y lo haciendo. Y cuando se vino a Trebujena, se vino a hacer la clase en Trebujena y se recoge, estuvo viviendo unos pocos de años. Es cuando él visitaba la Peña, se iba y entonces se empieza a cantar con la guitarra. Tanto es que por años antes cantaba, hacía para los secos. Y después no quería cantar sin guitarra. No, la guitarra era obligatoria. La teníamos pensada, aunque no le hubiese ocurrido nada. O sea, la idea es verdad. La teníamos. Igual que se la hizo Abatora, se la hizo Arbena, se la queríamos seguir haciéndola en vida a todos los que habían contribuido. Y que habían contribuido a que la llama siga viva. Y este año, bueno, pues dentro del primer día, pues ha cantado Manuel de la Tomasa. Un joven, encantado. Un joven, encantado. Una entrevista de Chipiona, que va mucho con José Mercé, con Manuel Cerpa, que bueno, que son dos nobeles que la verdad es que todavía tienen muchísimo recorrido, afortunadamente. Pero bueno, ya se les nota una maestría que, oye, muy bien, para la edad que tienen. ¿No? Luego, el segundo día, pues vamos a tener a este de... Galli de Morón. Galli de Morón, que viene acompañado por Paco D'Amparo, que entre los dos, pues marcan perfectamente lo que es Morón. Tanto el soniquete de Morón, el aire que tiene esa tierra. Lo que... Y el último día, el último día, pues como el David Lagos tenía una especial amistad con Pruaño y además una persona que tenemos bastante, bastante contacto en la peña de siempre. Pues hemos considerado que era la persona idónea para rematar el ciclo junto con Merchora y con su hermano, con su hermano Alfredo. O sea que va a ser una... Y eso, ese sí lo hacemos por la mañana. Que nosotros, tú sabes, cuando hacemos las cosas por la mañana, después termina con una comida, como dijimos nosotros. Comida con pringados. O sea, suele decir inversa, pero entre buenas tú. Mi madre, cuando yo llegaba del campo, llegaba así, me decía, ¿yo qué hay de comer? Me decía comida. Entonces, sabíamos que esto es lo que había, garbantos con pringados. Gracias a ti, Pepe. Como siempre. A ver. 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 A ver.